Según el alcalde de Marcovia, municipio de Choluteca, la nueva ley de pesca que está discutiendo el Congreso Nacional debe ser analizada de mejor manera y socializada con todos los sectores que se dedican a la pesca artesanal. Aprovecho para hacer un llamado al Congreso que esa nueva ley de pesca tiene que ser más socializada entre los pescadores y los pobladores porque así como la gente está disgusta, no está apoyando ese tipo de proyectos porque al final no va a beneficiar al pescador. Yo creo que el presidente del Congreso tiene que reflexionar, que esa ley tiene que tener mayor discusión dentro de la población para que todo el mundo, por lo menos sabemos que no va a quedar al 100%, pero más de alguno o la mayor parte de la población quede a gusto de lo que se va a tratar en esa ley. Con esta ley se pretende, según él, concesionar las aguas nacionales a grandes empresas, dejando en pequeños puntos a los hondureños que se dedican a la pesca. Imagínese usted si en estos momentos los pescadores andan tranquilos vallenando y se concesiona el golfo significa que va a haber ahí siembra de tilapia, por ejemplo. Y eso significa que los empresarios van a proteger que los pescadores no estén cerca de ahí. Eso va a afectar la tranquilidad de los pescadores. Ya lo hemos visto en el pasado con el tema de las camaroneras. Usted hoy puede escuchar a pescadores cómo se quejan de que los camaroneros los sacan de la zona de influencia de los camaroneros. Ya no pueden ir ellos a un estero a pescar porque los camaroneros tienen seguridad. Según el titular del Congreso Nacional, la situación de los pescadores ha mejorado, sobre todo en el ámbito de seguridad con las incautaciones de droga, y esta ley vendría a mejorar aún más la situación de ellos. Ahora con la incautación que se ha hecho de muchas naves que se dedicaba a transportar droga, hicimos, el señor Hernández hizo una donación a los pescadores del sur que también en paralelo tienen ese problema de la sobrepoblación que tiene el Golfo de Pescadores Artesanales, la baja producción que tiene la misma o que se ha agotado la fauna, y hemos dado un vuelco de crear una ruta por los manglares que hay en ese sector de Apapala, San Lorenzo, Punta Ratón. También esto viene a darle un giro que se puede explotar desde el punto de vista turístico. La ley de pesca aún no se discute del todo en el Congreso Nacional, y no se espera que la misma sea aprobada, sino hasta la legislatura del 2015. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Ludin Durón les informó Marco Calix.